Hola, mi amigo querido. Mira, esta semana veremos el sellamiento del pueblo de Dios. La semana pasada terminamos con la escena de la venida de Cristo. Ese día será un día glorioso para aquellos que siguieron al Cordero, pero será un día terrible para los que no fueron leales a Él. Apocalipsis 6, 14 al 17, describe ese día de la siguiente manera. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá permanecer de pie. Qué terrible situación de los que rechazaron la gracia maravillosa de Cristo. Mientras eso, pues, los hijos de Dios levantarán los brazos al cielo, y dirán, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y ahora nos iremos con Él. Bueno, después de esta terrible descripción, viene el capítulo 7, que es una especie de intervalo entre la apertura del sexto sello descrito en el capítulo 6 y la apertura del séptimo sello descrito en el capítulo 8. En el sexto sello, Cristo viene a buscar a los suyos. Ya leí los versículos que muestran eso. En el séptimo sello, los redimidos ya están en el cielo, pero entre ambos está el capítulo 7, donde se describe el señamiento de los redimidos. La pregunta es, ¿quiénes serán los que irán con Jesús al cielo? ¿Cómo podrías saber si tú serás sellado o no como siervo de Dios? Pues leamos Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra y que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo y llamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Es interesante notar que en el Apocalipsis encontramos dos grupos que serán marcados o sellados. En el capítulo 13, versículo 16, el capítulo 13 es objeto de un estudio más adelante, pero en ese capítulo el poder político-religioso simbolizado por la bestia hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y en el capítulo 7, que es el objeto de nuestro estudio hoy, Dios sella a sus hijos. O sea, la bestia sella a los suyos y Dios sella también a sus hijos. Observa que a quienes reciben el sello de Dios se les protege de la destrucción porque esos vientos que los ángeles están deteniendo son símbolo de destrucción que viene sobre la tierra. Por eso, los que reciben el sello de Dios están protegidos de esa destrucción. En cambio, Juan en Apocalipsis dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Pero, ¿en qué consiste el sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? Es simple, la Biblia se responde sola. Y Ezequiel 20, 12 y 20, dice, También les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor el que los santifico. Santifiquen mis sábados y serán una señal entre mí y ustedes para que se sepa que yo soy el Señor su Dios. ¿Sabes? El otro día una persona me argumentó que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Y Efesios 1, 13 dice exactamente así. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Ahora, cuando leemos Ezequiel y leemos Efesios, es evidente que quien nos sella es el Espíritu Santo. Pero el sello de Dios es el sábado. Inclusive porque en el texto que ya leímos dice, Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo. Es imposible imaginar que un ángel tuviera al Espíritu Santo a su disposición. Entonces, ese sello del Dios vivo es el sábado. Pero quien coloca la marca, quien coloca el sello en la vida del cristiano es el Espíritu Santo. Vamos a la segunda parte. Veamos Apocalipsis 7, 4. ¿Sabes? Este 144.000 no es un número literal. Simboliza algo. ¿Qué? Me vas a decir tú. El número 144.000 es el resultado de multiplicar 12 por 12 por mil. Ahora, 12 es un símbolo del pueblo de Dios. Las doce tribus de Israel, la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los doce apóstoles. Por lo tanto, el número 144.000 es una intensificación del número 12. Si 12 ya es el pueblo de Dios, imagínate, 144.000 tiene que ser el pueblo de Dios a toda prueba. Además, tiene que ser el pueblo de Dios en todo el mundo, todo el pueblo de Dios. Todos sus seguidores fieles que estén listos para el regreso de Cristo serán transformados sin ver la muerte. Desarrollaremos más este asunto en las dos últimas partes de este comentario. Vamos ahora a la tercera parte. Veamos Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas y nadie pondría a contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aclaman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Ahora, date cuenta que en este texto Juan ve una gran multitud que nadie podía contar. Esta multitud salió de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta que este es un grupo especial de personas que a pesar de la angustia que atravesaron permanecieron fieles a Jesús? Estas personas mantuvieron una fidelidad cuyo símbolo es la ropa blanca de la justicia perfecta de Jesús que visten. La palabra angustia se utiliza en la Biblia con mucha frecuencia como para referirse a las cosas que los creyentes sufren por su fe. Entonces podríamos entender que la gran multitud está formada por los redimidos que han sufrido por su fe a lo largo de los siglos. Aquí también vemos el tema de la salvación por gracia. El único derecho de los redimidos a la salvación, a la vida eterna, a los cielos nuevos y a la tierra nueva es la justicia de Cristo que ellos reciben por gracia. Por eso están vestidos de blanco. Por lo tanto, haciendo un pequeño resumen hasta aquí, los 144.000 simbolizan a los que estarán vivos en el momento que Cristo vuelva. Y la gran multitud simboliza a todos aquellos redimidos de todos los tiempos, desde Abel hasta nuestros días. Pero que morirán antes de la venida de Cristo y sin embargo después resucitarán cuando Cristo ven para ir con el grupo de los que no conocieron la muerte. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos algunas características de los redimidos vivos en el momento de la segunda venida de Cristo, o sea, de los 144.000. Leamos Apocalipsis 14.1.4 y 5. Dicen, y mire, y he aquí el cordero de pie sobre el monte Sion, y con él estaban los 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su padre. Recuérdate de esto. Tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el cordero. Y en sus bocas no se halló engaño. Son sin mancha. Ahora, aquí vemos al cordero Jesús reunido con 144.000 fieles en el monte Sion. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento el monte Sion se llamaba también monte de las santas convocaciones, porque en el monte Sion se reunían los hijos de Dios para recibir las órdenes de Dios. Y ahora vemos aquí a Jesús con un grupo de fieles que, según el ángel, son 144.000 y que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Están reunidos en el monte Sion, el cordero, 144.000 cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy Jesús está reuniendo a sus hijos en el monte Sion. ¿Cómo? ¿Quiere decir que todos los seguidores de Jesús debemos tomar aviones y viajar hacia las tierras bíblicas con el fin de encontrarnos con Jesús en el monte Sion? Porque el monte Sion existe allá en las tierras bíblicas hoy. Pero no es eso lo que está diciendo. Recuerda que el Apocalipsis es un libro de símbolos. El cordero es un símbolo de Jesús. Los 144.000 representan a los fieles hijos de Dios que lo adoran y le obedecen, y que estarán vivos cuando Jesús regrese. ¿Y entonces qué representa el monte Sion? Porque hay que ser coherentes en el estudio de la Biblia. Ahora, si el cordero no es un cordero literal, sino que simboliza a Cristo, los 144.000 tampoco pueden ser un número literal. Tienen que simbolizar algo. ¿Y qué dijimos? Que simbolizan a los que estarán vivos cuando Cristo venga. Y el monte Sion también tiene que simbolizar algo. ¿Qué representa entonces el monte Sion? Para entenderlo, debemos saber qué era el monte Sion en el Antiguo Testamento. Primero, Sion era el lugar desde el cual Dios hablaba. Sion también era el lugar donde Dios había prometido habitar. Entonces, dice el texto bíblico, Conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte. Dios habita en Sion. Sion también era el lugar donde Dios quería congregar a sus redimidos. Joel dice, Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Entonces, preguntamos hoy, ¿en qué lugar quiere hablar Dios con sus hijos? Segundo, ¿en qué lugar dice él que se encuentra con ellos, cuando dos o tres se reúnan en su nombre? Tercero, ¿en qué lugar está reuniendo hoy el Señor a sus fieles? De todos los rincones de la tierra. Él los está reuniendo, especialmente a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es ese lugar? La respuesta es obvia. Dios está reuniendo a todos esos fieles en su iglesia. Esa es la visión de Apocalipsis 14. Esa reunión se está llevando a cabo hoy, en nuestros días. ¿De qué manera? Veamos, Dios dispone hoy de un instrumento para llamar a sus hijos y congregarlos en el monte Sion que simboliza su iglesia. Ese instrumento es el triple mensaje angélico que aparece en el mismo capítulo 14 de Apocalipsis. Pero hay algo más. Esos redimidos son seguidores de Jesús y, por tanto, no se contaminaron con mujeres. Ahora, esto no tiene nada que ver con mujeres literales. La inmoralidad sexual es un símbolo de la infidelidad del pueblo hacia Dios. Apocalipsis 17.5 habla de las rameras del tiempo del fin. Son Babilonia y sus hijas. Se está refiriendo a religiones. Religiones que no tienen en cuenta la palabra de Dios o que no la respetan. La toman, la usan, pero no la respetan, no la obedecen. Y entonces, ¿qué sucede? Hoy día mucha gente se contamina con ese tipo de religiones que no tienen en cuenta, ni obedecen, ni siguen la palabra de Dios. Pero aquellos que formarán parte de los 144.000, dice el texto bíblico, no se contaminaron con mujeres. Permanecieron fieles a Cristo y resistieron las relaciones corruptas con Babilonia y las iglesias apóstatas. Por eso, los 144.000 simbólicamente no se contaminaron con mujeres. Se sigue describiendo a los 144.000 como aquellos que han sido redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. ¿Sabes? En el antiguo Israel las primicias eran los mejores frutos de la tierra. La palabra primicias puede referirse a los 144.000 como el grupo especial que será transformado sin ver la muerte. Por lo tanto, son las primicias de la cosecha más grande de salvados a través de toda la historia. Llegamos al fin de este estudio hablando de los redimidos sin mancha. ¿Cómo puede ser esto? Percibe que una de las características de este grupo especial es que siguen al cordero y porque lo siguen tienen en su frente escrito el nombre del cordero. ¿Qué significa tener el nombre del cordero? ¿Qué significa el nombre proféticamente? Es el carácter. Los seguidores de Cristo tienen el carácter de Jesucristo. Y volvemos aquí a la esencia básica del cristianismo. El carácter. Porque cuando fuimos creados cuando salimos de las manos del Creador nuestro carácter era imagen y semejanza del carácter de Dios. Sin mancha. No había mácula. Hoy día, después de la entrada del pecado el carácter de Dios se deformó en nosotros. Hoy día somos una imitación grotesca del carácter de Cristo. Sí, aparentamos que todo va bien, sonreímos, parecemos pacíficos mientras todo nos va bien. Mientras todo sale como queremos. Pero cuando las cosas escapan de nuestro control, cuando las cosas no salen como queremos, perdemos la paciencia inmediatamente. Nuestro carácter no es el carácter de Jesucristo. Por eso la invitación de Jesús es venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Trabajados y cargados de qué? De querer cambiar de carácter, de luchar para cambiar el carácter. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Y cómo os haré descansar? Tomad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús. ¿Para qué sirve un yugo? Para que los dos toros, los dos bueyes no se separen. Entonces Cristo quiere darte su yugo, amarrarte a Él. Dice, y aprended de mí, ¿qué cosa? Que soy manso y humilde. Porque el problema del ser humano es su carácter. No es manso, no es humilde. Es bravo, es irritadizo, es colérico, es orgulloso, soberbio, y por eso se meten problemas. Y en el cielo no estarán solamente los que cumplieron esto, guardaron esto, hicieron esto, comieron esto, no comieron esto. No, no, no. En el cielo quienes estarán, de acuerdo a Apocalipsis, son los que hayan aprendido a seguir al Cordero, porque por toda la eternidad los seguirán. La pregunta es, ¿cómo los seguirán en el cielo? Si en esta tierra no aprendieron a seguirlo. Por eso, Jesús dice, tomad mi yugo. Es decir, aprendan a caminar conmigo. Y de tanto caminar conmigo, van a aprender a ser mansos y humildes. Mi carácter se va a transmitir al tuyo. Ahora la sierva del Señor dice, cuando el carácter de Jesucristo fuere fielmente reproducido en su pueblo, entonces Cristo vendrá para reclamar su herencia. ¿Por qué Jesús no vino todavía? Porque su carácter no está reproducido en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque no andamos con Jesús, no caminamos con Él. ¿Y qué significa caminar con Cristo? Pues las tres cosas que siempre menciono, orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y buscar una persona para Cristo. Cuando tú haces esas tres cosas, estás tomando el yugo de Cristo, estás caminando con Cristo y si aprendes a caminar en esta tierra, vas a aprender a ser manso y humilde y cuando Cristo venga irás con Él para seguir al Cordero por donde quiera que va. Que Dios te bendiga.